Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estamos en Facebook y también estamos en YouTube transmitiendo una vez más esto que se llama el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal. Hay mil libros en mil días, cada día leo un libro y te comparto los conocimientos que ha aprendido para que tú también puedas implementarlos en tu vida. ¿Por qué hacemos el Club de la Mente? Porque queremos inspirar a millones de personas a que si alguien como yo puede hacer este reto, puede leer mil libros en mil días, algo para muchos virtualmente imposible, pero yo lo hago todos los días frente a tus ojos. Tienes el resumen que hago del libro y los conocimientos que aprendí. Si eso, tú ves que yo lo hago todos los días y me acompañas en este viaje, tú también vas a tener una mentalidad extraordinaria, tú también vas a tener una actitud arrolladora ante la vida, porque de eso se trata. Si estoy cansado, sigo trabajando. Si estoy con sueños, sigo trabajando. Tomo un café y sigo trabajando. Tomo una vida energética y sigo trabajando. Si estoy deprimido, sigo trabajando. Si hay un problema, sigo trabajando. Si no hay internet, sigo trabajando. Si falta alguna herramienta, sigo trabajando. Todos los días, lo mismo que tú tienes que hacer en frente de tu vida, porque así son las cosas, así son las situaciones y es la única forma en la que podemos alcanzar grandes resultados. Ese es el mensaje fundamental del Club de la Mente, que tú también tengas ese reto. Hola, qué bueno que están por aquí. Buenas noches para Fernando, buenas noches para Kyle, buenas noches para Adrián y David. Qué bueno que ya se estén conectando. Hoy vamos a aprender muchas cosas. El título del día de hoy se llama ¿Cómo reclamar tu poder personal o cómo recuperar tu poder personal? Entonces, este es un libro de Brandon Bouchard, realmente un autor que se hizo extremadamente popular en tiempo récord, a lo que muchos no creen que sería posible. Incluso ya lanzó el libro de Paulo Coelho, el último libro de Paulo Coelho y apenas cuando lo hizo tenía apenas 4 o 6 años de haber aparecido en la industria. Entonces es alguien que ha ido de cero a millones de dólares rápidamente, de cero a millones de personas impactadas rápidamente. Saludos para ti Wilson, qué bueno que ya se están conectando. Déjame comentarios para saber si ya estás aquí conectado o conectada. Déjame comentarios para saber si estás listo para aprender a reclamar tu poder personal. Hola Lewis, qué bueno que estás desde Nueva York. Siempre me encanta que esté la misma gente aquí y que haya nuevas personas, porque el objetivo es impactar millones, ¿sabes? Realmente no me importa. Tengo negocios, tengo otros asuntos, claro que sí. Sí, tú puedes visitar mis sitios, tengo cursos, tengo conferencias todo el tiempo, enseño a otras personas cómo hacer negocios en internet y generar ingresos. Pero al final el objetivo del Club de la Mente es uno solo, es inspirarte y que veas que sí se pueden lograr los objetivos en la vida. ¿Cómo estás desde Monterrey, Rodrigo? Dina, desde Bolivia, Lenzi, qué bueno que estás por aquí. Hablemos entonces del libro y cómo reclamar tu poder personal. Este libro empieza con una frase de Albert Einstein que me encantó y dice más o menos así. Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas aspiraciones están dirigidas a ennoblecer la vida del hombre y elevarlo por encima de la mera existencia física, llevando al individuo a la libertad. ¿Qué quiere decir? El ser humano busca engrandecerse, el ser humano busca la libertad, el ser humano busca la pasión de su vida. Y eso es lo que lo hace feliz, eso es lo que lo hace libre, eso es lo que hace tener poder personal. La búsqueda de algo más grande de sí mismo, independientemente que sea cierto o que no sea cierto. La búsqueda de eso más grande, de que no simplemente estamos en esta existencia física, sino que hay algo más desde un punto de vista religioso, espiritual, psicológico, filosófico, desde el punto de vista que sea. Pero el ser humano ha creado esta idea en su mente que le aporta a su motivación personal, encontrar un motivo más grande que sí mismo. Hola Alexis, qué bueno que estás por aquí, saludos para ti. Como siempre ven, no importa que sean las 10 de la noche, las 2 de la 1, las 2 de la mañana, siempre estamos aquí en el Club de la Mente, transmitiendo y compartiendo con ustedes. Hablamos un poco más entonces, esta frase me encanta porque como te digo, Albert Einstein dice, lo importante para el ser humano, para su felicidad, es engrandecerse y encontrar una manera de trascender, de ir por los propósitos más elevados del ser humano. Qué bueno que estás desde México, cómo se llama el autor del libro, Brendan Bouchard. Puedes verlo, Brendan Bouchard, si no lo puedes ver en YouTube, la repetición, y ahí va a estar el nombre del autor. No hay nada peor que depender de terceras personas. Muchísimas gracias David. Así es, recuperamos nuestro poder, lo tengo yo, lo manejo yo y por lo tanto domino mi propia vida. Sigamos avanzando, porque como dice Brendan Bouchard, ¿por qué si tenemos el corazón de un león, tenemos que vivir como ratones? Y repite en varias ocasiones esta frase que me encanta, ¿por qué si tenemos el corazón de un león, la capacidad para ser grandiosos, extraordinarios, y vemos a otras personas siendo grandiosas y extraordinarias, ¿por qué hay que vivir como ratón? ¿Por qué no mejor aprendemos la ciencia del manejo de nuestro pensamiento y nuestras emociones para conseguir también resultados extraordinarios? Para conseguir también una actitud arrolladora, una forma de vida que inspire a otros, y que me mantenga todo el tiempo con alegría, motivación, energía alta y búsqueda de una trascendencia superior. ¿Cómo logramos eso? Hay nueve elementos que menciona Brendan Bouchard, pero vamos a hablar un poco más al respecto de esto. Todos buscamos tres cosas, dice Brendan, alegría, vida, libertad, todo lo más alto del ser humano. Yo te diría, el más importante que buscamos es vida, sobrevivir, y no sobrevivir de una manera miserable, sino sobrevivir cada vez de una manera más increíble, con libertad y con alegría, con la oportunidad para elegir lo que queremos en nuestra vida. Eso es lo que buscamos todos como seres humanos. Buscamos un instinto por la independencia, de ser libres. Tenemos una predisposición psicológica por la autodirección. ¿Qué quiere decir? Queremos manejarnos a nosotros mismos. No nos gusta que nadie nos mande, que nadie nos oprima, que nadie diga lo que tenemos que hacer, sino nosotros decidir, ser los amos de nuestra propia vida. Es un deseo intrínseco del ser humano. Intrínseco quiere decir, ya lo tengo adentro, todo el tiempo lo estoy soñando, pensando, deseando. Y es natural para todos. ¿Y qué pasa? También tenemos algún tipo de alegría espiritual por la sensación de poseer tu propia vida. Es decir, soy el amo, soy el señor de mi propia vida y elijo lo que quiero hacer. Eso es lo que da alegría. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando sentimos una opresión, cuando sentimos un control social, ya sea político, ya sea económico, ya sea de religioso, ya sea de doctrinas, de paradigmas psicológicos, y todo este tipo de opresiones sociales coartan nuestra oportunidad de elegir... Brillante, buenas noches, Gabriel. Qué bueno que estás por aquí, Eduardo. Qué gustazo saludarte. Como siempre, inspirando personas. Muchas gracias por asistir. Entonces, cuando decimos esto, cuando tenemos esa sensación de opresión, que alguien o algo externo está coartando nuestra libertad para decidir, entonces ahí es cuando sentimos esa frustración. Porque no somos los señores de nuestra vida. Y de una manera biológica te lo puedo decir. Esto impide que podamos sobrevivir, porque tenemos incertidumbre. Cuando yo no soy el amo de mi vida, imagina esto. Imagina que tú estás manejando un automóvil y tienes las manos sobre el timón. Tú lo vas manejando. De pronto te dicen que una persona que no puede ver va a manejar el automóvil. Y tú te sientas en el piloto, en el copiloto. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo te sentirías? Si tú no tienes el control y otra persona tiene el control. Y déjale la parte de que no puede ver. Imagínate que otra persona tiene el control de tu vida. ¿Cómo te sientes? Esa es la frustración. Cuando no tienes tu poder personal adentro de ti. Sigamos un poco más allá. ¿Cuáles son estos nueve principios para tener esa motivación y poder personal todos los días de la que habla Brandon Burchard? Presta mucha atención. Déjame comentarios para saber cuáles son las cosas que a ti te motivan. ¿Cuáles son las cosas que a ti te gustan? ¿Cuáles son las cosas que a ti te dan miedo? ¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir libertad? Porque ese es el análisis que necesitas empezar a hacer. Si quieres recuperar tu poder personal. Acuérdate de las tres cosas que te dije. Las que te dan miedo, las que te motivan y las que te hacen sentir libertad. Anota y déjame comentarios para introspectar en ti y saber cuáles son las cosas que pueden apoyarte a tener motivación y resultados extraordinarios. Hablemos de los nueve principios rápidamente entonces. Lo primero es que debes enfrentar la vida con presencia y poder. ¿A qué me refiero con presencia? Estar tú presente todo el tiempo. Para eso, por ejemplo, yo utilizo el ámbito del self-awareness y la motivación de la meditación personal para siempre estar atento a lo que sucede en mi vida. Si tú no estás atento a lo que sucede, estás desconectado de tu vida. Como lo dije en una ocasión en uno de los libros de uno de mis mayores ídolos, que es Ronald Hobart. Que en alguna ocasión en un libro que se llama Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida, él comenta. Hola Luigi, qué bueno que estás por ahí. Hola Gianni. Y Juan, te motiva el hecho de no ser un mediocre. Qué bueno. Responde ahora, Juan, a la pregunta, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Porque muchos tenemos la motivación de alcanzar nuestro máximo potencial, nuestro máximo resultado. ¿Por qué hemos escuchado esa frase? Pero sabes, cuando dices, ¿qué te da miedo? Esa es tu principal motivación en muchas ocasiones. Y es muy distinta a lo que aparentemente nos motiva. Apóyame y acompáñame en este viaje, Juan. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Que en este libro, de Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida, el señor Ronald Hobart nos dice que, básicamente, las personas que se distancian de tu vida, de su propia vida, o sea, se desconectan de su vida, tienen frustración, desdicha e incluso demencia. Una persona que tiene demencia es una persona que se ha distanciado de su propia vida. Una persona que está conectada, aware, presente en su vida, y está dispuesto a enfrentar las situaciones de su vida, es una persona con altas energías, alta motivación, y una inteligencia y capacidad emocional superior. Entonces, acuérdate, si no estás presente en tu vida, el extremo peor es la demencia, o la desdicha y el sufrimiento. Y si tú estás consciente en tu vida, el extremo superior es la felicidad y una inteligencia emocional elevadísima que te permite controlar y dominar tu vida y tu mundo. El segundo elemento, voy a avanzar mucho más rápido porque son nueve principios y solo tenemos veinte minutos, ya llevo como diez seguramente. Reclamar tu agenda personal. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdate que te dije que la desdicha y la frustración vienen de sentir que no tienes el poder y el control de tu vida. Lo que sucede es que estamos cediendo nuestra vida a los problemas, a las urgencias, a otras personas, a lo que nos dicen que hay que hacer, a las agendas de otra persona. Entonces, por eso sentimos frustración. Porque básicamente estamos diciendo, bueno, me toca ir allá, me toca ir allá, me toca ir allá, me toca ir allá, y todo el día pasas haciendo cosas para satisfacer a otros, y al final del día para ti no queda nada. Entonces, reclama tu agenda y decide tú lo que vas a hacer. Por ejemplo, algunos me han preguntado, hey, ¿por qué haces tantos videos todos los días? ¿Por qué lees un libro por día? ¿No te sientes esclavizado por leer un libro? Yo le digo, no, estoy construyendo, estoy haciendo, y eso es lo que más alegría me da, estoy inspirando personas. Yo elegí y elijo, todos los días, inspirar personas. Por lo tanto, no es una esclavitud. No es una esclavitud, es totalmente lo opuesto. Es una libertad. Y al final te voy a decir una frase de Seneca, mi mayor maestro en el ámbito del estoicismo, que es mi filosofía personal de vida, para tener siempre una actitud arrolladora. Te voy a decir una frase de él, y la importancia de ser firme en las decisiones que tomas. Inteligencia emocional de Daniel Coleman, muchísimas gracias, Kyle. Estoy leyendo actualmente. Qué bueno que estás leyendo este libro. El tercer elemento, ¿qué dice Juan? Mi mayor miedo a no intentar todo lo que esté a mi alcance y más allá para lograr mis sueños. Muchas gracias por tu comentario. Sigamos con el tercer punto, porque se nos va mucho el tiempo. Vencer nuestros demonios. Este es importantísimo. Hay que luchar y defenderse y ganar la batalla diaria. O más bien, tener maestría personal. Esto también viene mucho a traer a colación el elemento de la inteligencia emocional. De saber manejar lo que estás pensando y lo que viene a tu mente a cada momento. Pueden venir muchos pensamientos, pero yo escojo cuáles me quedo. Con cuáles me quedo. Acuérdate del viejo aforismo, de la vieja analogía que siempre comento, de los dos perros que hay en tu mente. El perro blanco y el perro negro. El perro negro es el responsable de la tristeza, la desdicha, la muerte, la apatía. El perro blanco es el responsable de la grandeza, de la motivación, de los resultados extraordinarios. ¿Cuál de los dos perros va a sobrevivir en tu mente? El que más alimentes, al que le des pasada, al que le des permiso, al que nutras cada día. ¿Cuál eliges nutrir? ¿Cuál estás escogiendo nutrir? Eso es vencer tus demonios. Saber ganar la batalla diaria. Hoy puedo tener motivación, alegría, entusiasmo, éxtasis y mañana estoy en la peor calle. Entonces siempre debo elegir cuáles pensamientos decido tener. Saludos para ti, Daniela, desde Barranca, Bermeja, Colombia. Te admiro muchísimo, me motiva a mi familia y superarme a mí misma. Fabuloso, Daniela, muchísimas gracias. Para eso estamos. No sabes la felicidad que pones en mi corazón al comentar eso. Por favor, compártelo con la gente que tú amas, porque ese es mi objetivo. Llegar a millones de personas y que digan, esta persona me apoyó a cambiar. Y más que eso, que digas, ya cambié. No me interesa que alguna vez me agradezcas o me digas nada. Simplemente ya cambié. Antes estaba triste, antes estaba deprimido, antes estaba acabado. Y ahora estoy avanzando hacia mis metas e incluso inspiro a otras personas. Que es lo que yo comento con un amigo todo el tiempo. No muchas personas conectan con el mensaje de la manera en la cual yo lo transmito. Pero si hay un grupo de personas que transmite y que se conecta conmigo. Y que gracias a eso hacen una red de personas. Es decir, yo te apoyo a ti, tú apoyas a otros, otros apoyan a otros. Vamos a ser un grupo de personas, una comunidad de personas de resultados extraordinarios. Menisolares. Qué bueno. Muchísimas gracias porque estás conectada. Muchas gracias por tus buenos comentarios. El cuarto elemento. Avanza con despreocupación. Esto es fundamental. Y es una de mis filosofías de vida importantísimas. Avanzar con despreocupación. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en la mañana precisamente estaba escuchando un audio por casualidad. Que de hecho no lo estaba escuchando yo. Otra persona lo estaba escuchando. Y resulta que el speaker, el conferencista dice. Cuando somos niños, soñamos con alcanzar y decir. Hey, cuando sea grande quiero lograr esto. Cuando sea adulto quiero lograr esto. Y decía. Venga, les voy a decir algo. Ya son grandes. Ya son adultos. Empiecen a hacerlo. Empiecen a hacerlo. Dejen de decir. Cuando sea grande lo quiero lograr. Cuando sea grande lo quiero conseguir. Empiecen a hacerlo. Avancen con despreocupación. Nadie te va a dar un permiso. Y te va a decir. Ahora puedes ser exitoso. Si tú estás esperando que venga alguien y te diga. Ahora puedes ser feliz. Si tú estás esperando que venga alguien. A tu papá, a tu mamá, a tu abuelo. O quien sea que estás. Un trauma de cuando eras niño. Y te diga. Ya te doy permiso de ser grandioso. Eso no va a suceder nunca. Entonces tú date permiso. Ya y avanza con despreocupación. Porque nadie va a venir a traerte la felicidad. Nadie va a venir a traerte la vida. Nadie va a venir a traerte la alegría en la vida. Esto es importantísimo. Quiero leer lo que dice Eduardo. El peor sentimiento del mundo es el arrepentimiento. Por no haber hecho aquello que siempre quisimos. Muchas gracias por tu aporte. Por supuesto que sí. Pero como te decía. Básicamente nadie te va a traer eso. Algunas personas por ejemplo dicen. Ey es que mi esposa me trae la alegría. Sí claro. Por un rato. Ey es que mis hijos me traen la alegría. Sí claro. Por un rato. Ey es que cuando tengo un hijo voy a ser feliz. Es que cuando tengo una etc. Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estabas aquí. Desde mucho antes. De tener una pareja. De tener un hijo. De tener una meta. De tener un trofeo. De tener una. ¿Cómo se llama esto? Un título universitario. Entonces eso te puede traer alegrías momentáneas. Solo dentro de mí. Solo dentro de mi obsesión por grandeza. Solo dentro de mi motivación diaria por resultados. Puedo encontrar la alegría personal. Nada externo puede traerme alegría. Pueden traerme distintas alegrías. Distintas sonrisas. Distintas sorpresas. Pero mi alegría continua y perpetua está dentro de mi mente. Y dentro de mis deseos. Hola Julián. Qué bueno que estás por aquí. Excelente información. Muchísimas gracias. Sigamos con el elemento número 5. Muchísimo contenido. Como siempre hay que compartir. Vamos rápido. Vamos rápido. Debemos practicar la alegría. La gratitud. Sin dejar de actuar. Y quiero explicar esto rápidamente porque es importantísimo. Algunas ocasiones hemos dicho. Ah, es importante seguir el camino. No te enfoques en el resultado. Es importante disfrutar cada paso. No te enfoques en la meta. Y dime. ¿Tú alguna vez te subirías un avión nada más para disfrutar el vuelo y no llegar al lugar y regresarte? Y decir. ¿Disfruté el viaje solo porque me subí en el avión? Obviamente no. Tú quieres el resultado. Pero esto no debe confundirse. Porque algunas personas dicen. Ah, disfruta el camino y no te preocupes en el resultado. Y otros dicen. Enfócate en el resultado y no te preocupes en el camino. No es ni una ni la otra. Todo el tiempo debes estar disfrutando. Hoy me preguntaba alguien. ¿Por qué eres tan así? Yo le decía. Sí, claro soy así. Pero disfruto el ser así. Disfruto el saber que nadie más tiene una actitud así. Disfruto el saber que otras personas inspiran cuando ven eso. Disfruto el saber que estoy haciendo la máxima capacidad que tengo todos los días. Si estoy cansado, sigo avanzando. ¿Estoy deprimido? Sigo. Nunca estoy deprimido. Estoy con una actitud arrolladora todo el tiempo. Y ese es mi mayor anhelo, mi mayor gusto, mi mayor morbo incluso. El ser extraordinario cada día. Hola, men. ¿Y cómo estás? Si no eres feliz con lo que tienes, no serás feliz con lo que te falta. Felicidades. Es gratis. Tienes razón. Muchísimas gracias. Sigamos avanzando entonces. La razón de la frustración no es la falta de alegría. O el exceso de trabajo. Es la falta de responsabilidad personal. Saludos para ti, Álvaro. Qué bueno que estás aquí. Entonces, como te decía. No es la falta de alegría ni el exceso de trabajo. No es ni una ni la otra. Es que estás trabajando mucho. O es que no te estás preocupando por resultados. Simplemente por disfrutar el camino. O eres hippie o eres workaholic. La combinación de las dos es el secreto. De hecho, vamos a sacar un libro que le llamo Zen Workaholic. Que es el secreto para poder siempre tener una mentalidad de tranquilidad. Pero una actividad de loco por trabajar y por obtener resultados. La combinación de los dos es la cosa perfecta. Saludos para ti, Andrés. Qué bueno que estás por aquí. Desde Perú. Tres temas más para terminar. El número uno. No debemos quebrar la integridad. Importantísimo. Cuando tú dices algo y no lo haces. Ahí se te acaba todo. Empiezas a sentirte mal contigo mismo. Ey, prometí esto y no lo cumplí. Prometí que iba a llegar a tiempo y no lo cumplí. Prometí que le iba a dar algo a mis hijos y no lo cumplí. Prometí que iba a leer un libro hoy y no lo cumplí. Prometí que iba a hacer ejercicio y no lo hice. Te empiezas a decir, ey, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Nunca rompas tu integridad personal. Siempre que escojas algo, que elijas algo, hazlo. Porque eso te da la confianza y la alegría de la vida. Que tú tienes el poder y el control de regreso. ¿Qué más? Debemos amplificar el amor. Importantísimo. Porque eso también nos da un poder personal. De hecho, te puedo compartir que una de mis teorías psicológicas más importantes es incluso que el amor que damos, no desde un punto de vista espiritual, sino el gusto por los demás, el agrado por los demás, es por nosotros que lo hacemos. Porque nos aporta a saber que tenemos el control de la situación. Todo lo hacemos por el miedo a la supervivencia. Por el miedo a no controlar nuestra vida. Entonces amamos para controlar más nuestra propia vida. Es una forma de verlo no tan agradable como es una teoría normal del amor, pero obviamente es algo que puede servirte mucho para darte cuenta de cómo hacer las cosas te puede llevar mucho más allá a la felicidad, al poder y al control personal. Debemos inspirar grandeza. Todos quisiéramos inspirar grandeza. La pregunta es quiénes lo estamos haciendo y quiénes no lo estamos haciendo. Cuando tú inspiras grandeza, cuando tú empiezas a crearte y a convertirte en una máquina de resultados, en una máquina de grandeza, en una máquina de actitud, sientes y sabes que tienes tu poder personal de vuelta. Entonces busca la manera de empezar a inspirar a otras personas y convertirte en alguien extraordinario. Para terminar, la frase que te prometí de Seneca, mi maestro número uno en estoicismo. El que es valiente es libre. La libertad está en la elección correcta de las situaciones en tu vida. Si yo elijo y yo ejecuto, yo tengo el poder para conseguir lo que quiera. Eso es Seneca, eso es estoicismo, esa es la manera de recuperar tu poder personal. El día de hoy, el Motivation Manifesto de Brandon Bouchard, lo voy a subir a YouTube si quieres volver a verlo. ¿Cierto? Muchísimas gracias Álvaro. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, leer mil libros en mil días. Te pido que me acompañes en este viaje porque al terminar, tú también vas a tener una actitud extraordinaria. Tú también vas a tener una actitud arrolladora. porque me has visto cada día estar aquí al pie del cañón trabajando junto contigo para motivarte, inspirarte y llegar a millones de personas. Te pido una vez más que compartas esta transmisión, que compartas este video. Queremos llegar a millones de personas e inspirarlas. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.